bueno chicos chicos somos división 9 el juan más se fue al bate el juan más amostoso para hacer rápido los desafíos estos dos sobres y tal así que este es mi primera plantilla mira aquí no está leccionado y así es que luego esto cambia lo que vaya tocando una carta especial así que empezamos con salmo para yo y luego yo lo dije que está cantando en la ficha porque tiene 4 y 4 tiene buenas estadísticas la definición no es lo suyo pero tiene buena generación para centrarlo a la banda tiene buen regate tiene 4 de filigranes entonces en ningún encuentro de la mano buena agilidad entonces claramente esta carta la voy a cambiar por una que tenga buenas estadísticas no más tenga buena buen tiro tal pero para empezar al fifa está bien y y eso tengo aquí acá todo buen ritmo un tiro y buen físico un salto y buena agilidad buena anticipación buen pase lo malo es la química que no tiene química pero en dos partes ha metido cinco goles imagínate si tuviera química el catoto y ya que huele a 4 de filigranas de 4 filigranas por si tiene que hacer un rato y luego al balón tal y por ponerlo de extremos delantero yo soy que este año pues puedes ponerlo ya directamente y no cambia de posición tal hay las estadísticas franquid de jon que me tuvo transferible riquen que me lo compré por 26 mil monedas segundo en transferible un pal de por cuatro mil monedas como rique me tocó y niego martínez también que me tocó el banquillo y titular marco llorente me tocó para tratar el derecho sandra paños que me tocó repetido y es inaccedible el que me tocó el sobrecedido este elemento night que la tengo evolucionado lo tengo de revulsivo gavin unes martínez así que vamos a jugar un partido y eso para enseñaros un poquito con nuestro equipo se me como un balón a todo el mundo le pasa eso en este fifa entonces todo el mundo se está comiendo balones todo el mundo tal que como que el defensa le regalas que parece que no saben defender los regates como que no le van bien y esto lo ha dicho de mario que a él los regates como que no le va muy bien que intentar regatear algo y no le va tienes y luego esto irán parcheando cosas y tienes cosas chetadas que haya por ejemplo que había hace dos fifas lo del tiro de fuera del área aquí veis el regate influye no solo el tiro para un estreno es que por ejemplo si dependiera de un de un tiro es que especialmente los extremos son para que tú que para que tú llegues al delantero llegues a pasarla también es que muchas veces yo me distraigo quiero hacer goles bonitos entonces uy entiendes por ejemplo por ejemplo aquí si me llega a tocar mojón no sé qué y le pongo de 9 por ejemplo en peter abre un sobre 175 mil monedas y le pongo en transferible es cuestión de suerte es cuestión de suerte es como el que abre un sobre y le toca un icono también hay que ver también que luego estas cartas luego se van quedando atrás por ejemplo imagínate hewminson hewminson le van a sacar eh carta if porque ha metido dobete que golazo es para ejemplo es que riqui tío me gusta o sea yo riqui es que en el año pasado creo que lo tenía en otro tipo de versión que me tocó y me gustaba creo que era metamorfo aquí la caballo en defensa no pero quiero enseñar la primera plantilla también un poquito así ehh ehh ya la semana que viene creo que tocará otro tipo de evento entonces yo me voy a guardar las monedas no vea al principio comprarme cosas porque digo si tienes sobres al principio por lo que entiendes los intransferibles si no si te va a tocar algo por jugar partido de rival por cual partido de jugador battle ehh no soy cosas entonces a lo mismo viene a lo mismo viene y me toca un jugador a su jugador a su entiende que encima guardarme monedas y que llegue un evento o para probar cartas y digas ostia entiende que que a lo mejor salen salen las cartas estas de halloween esta de romperreglas y si quiero probar una y no tengo monedas o sale un sbc y no tengo monedas entiende yo por ejemplo madison por ejemplo madison que a lo mejor que si me la puedo hacer pero es que a lo mejor la semana que viene sale del equipo de la semana belling digo el jugador del mes bellingham entiende es que bellingham ha sido crucial durante todo el mes para el madrid y también lewandowski también ya feliz entiendes para el barcelona entonces pero repito y luego si quiero probar cartas no tengo monedas pero eso poco a poco vamos probando tal sin prisa principalmente por el contenido yo creo que me puedo casar yo por hacer full sub verde y full es que para el canal viene bien para crear contenido guardas de monedas el juego por ejemplo di mario di mario cuando hagan los estos son el feita él necesita monedas para hacer jugadores por ejemplo 400 mil monedas plantilla tal bueno cuando el rebajero ni con probarlo tío el rival está cuando viene y nosotros también mira por ejemplo y genera y niego martínez si hubiéramos cogido concentrar más rápido grande son grafán entiendes pues a lo mejor le hubiéramos sido más rápido como usted pero es que todo influye en un equipo en la química no está mal no está mal no es que digamos guau está flojeando tampoco es que digamos el porteo se ha comido todas él también se puede comer todas ya sabéis que yo yo principalmente no cortes para que veáis todo el transcurso el partido y demás oye quien se merece a ganar tal mira os propongo si veis el vídeo que digáis quién quién se merece ganar por ejemplo aquí se la cago yo por cada día de decir bueno habéis jugado bien tú has hecho cagadas tú 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 yo para 20 y que me gusta esta jugadora pero mal en la límite y lo malo es la química que no tengo franceses no tengo nada del psg femenino entiendes para potenciar a los jugadores y tampoco que tiene buen tiro y 80 de ritmo lo que no me gustó es que tenga las cartas grandes y tengo que ampliar la cámara eso es lo que no me gusta ya cuando salgan los de la mira ya me ha acordado y va a ser las cartas esto de la champions de fases de grupos por ejemplo con 60 mil monedas necesitaré comprar un juego que salga por ejemplo sale jose lu entonces necesitaría monedas para fichar ese tipo de cartas a lo mejor sale un belín y necesitaría un belín o por ejemplo un choc en celo del barcelona por ejemplo un choc en celo y por ejemplo aquí no lo ha cogido el portero se la comió la portero y estamos jugando bien los dos eh tanto él y yo es que también estamos todos con una confianza de decir es que no me va a defender es que no me va a defender es que no me va a defender para tanto digi mario tanto pro de decir ostras ves esta carta yo sinceramente la recomiendo si podéis darle química tanto con dembélé o un rabio tío si podéis darle química porque es un buen 9 3-3 es que rique tío está sentadísimo el día a la principal fifa va a estar sentado me refiero de tiro para ponerlo de mes está bien también cuando salgan los iconos más iconos y tener para fichar esos iconos se entiende por ejemplo salga un un icono especialito por ejemplo es que el año pasado creo que salió en los centuriones imagínate un icono centurión con pocas monedas ¿entiendes? o sea y tampoco voy a comprar por comprar y luego venderlo y me voy a comer yo una mierda ¿entiendes? ¿entiendes? pero eso pues hace un montón de combinaciones si tuviese hace una selección española mixta lo tiene porque tienes a veces tienes apaño tiene es que antes de porteros españoles tochos tenías a Dejea casillas no pero repito esto puedes darle más variedad a tus plantillas para el contenido y todo ha estado reñido el partido ha estado reñido 4-3 a Juan viene el rival y y eso solo hace falta ver los datos del partido 7-12 tiros 12 tiros tiempo de recuperación de posesión 7-7 la posesión solo hace falta ver las estadísticas casi parecidas 128 pasé yo 131 yo tenía más suerte y eso así que eso dale suscribiros y nos vemos adiós